En un lugar de Managua existe un hogar muy especial, un lugar donde a diario llegan niñas de todas partes del país para pintar, jugar, bailar y platicar. Un hogar donde cada día asisten con la esperanza de olvidar para siempre sus más terribles pesadillas. Se trata de la casa de las niñas. La razón por la que las pequeñas se divierten en estos pasillos y jardines es porque han sido víctimas de maltrato, violencia intrafamiliar o abuso sexual. Y ahora están tratando de restablecer sus vidas con la ayuda especializada que brinda este apacible hogar. A sus 14 años de edad, Cristal ha tenido que soportar las secuelas que le dejó el abuso sexual que sufrió por parte de un vecino. La muchacha de la comisaría le dijo a mi mamá que no podía estar ahí en la casa. Entonces llamó al jefe del sector y le dijo que iba a abrir un lugar, que me iban a mandar a la casa de las niñas para que estuviera más segura. Me trajeron aquí, después hablé con mi psicóloga, que en realidad mucho la quiero, mucho la aprecio porque me ha ayudado como salir adelante. Me ha apoyado mucho, porque a ninguna persona le he contado todas las cosas que le he contado a ella. La casa de las niñas es un albergue para víctimas de violencia sexual y se puedan integrar a su proceso de recuperación emocional por la violencia sufrida. Lógicamente es una intervención en crisis que dura ocho semanas y después continúa en un proceso ambulatorio. Solo durante el primer semestre, la comisaría de la mujer reportó 1.600 casos de niños, niñas y adolescentes atendidos por abuso sexual. En tanto, el Instituto de Medicina Legal reportaba 2.394 asistencias realizadas a menores de 13 años. A través del yoga, a través de la danza, a través de las manualidades, a través del muralismo, expresa todo lo que sienten. Si sienten enojo, si sienten miedo, si sienten ira, si se sienten solas. Todas estas técnicas nos permiten que la expresen y luego la verbalicen, que es la otra parte más difícil. También practican danza, capoeira, dibujan sus propios murales con mensajes de superación y hasta elaboran manualidades que les ayudan a desarrollar su talento y creatividad. Tengo apoyo de ellas porque me hablan, me buscan como levantarme, pues me molestan así pues por fregarme, pero o sea, lo que quieren es como mirarme alegre así. Y me gusta eso porque en realidad me apoyan. También existen casos donde sus mismas madres han logrado superar traumas por abusos sufridos años atrás. Y al mismo tiempo me doy cuenta yo también, por medio de las charlas, que yo también fui a abusar a los 14 años. Y lo único que yo hice fue callar. Y es lo que ella quería hacer, callar y no decir. Hasta aquí ella vino a decirlo. Ese acompañamiento psicológico brindado en la casa de las niñas ha sido la mejor ayuda que han recibido para superar sus traumas. El sentido fundamental es que las niñas puedan conectarse con sus emociones y sentimientos. Así como trabaja la parte de recuperación emocional con un equipo interdisciplinario, también acompañas la ruta de la denuncia y todo lo que es el acceso a la justicia y la parte de la integración al entorno. Hay un espacio en la tarde que se llama charla jurídica y dedicamos ese espacio para facilitar temas de interés relacionados con el derecho que puedan empoderar a las niñas y adolescentes. El proyecto ha sido financiado en su totalidad por Holanda, Finlandia, Luxemburgo y Austria, todos países miembros de la Unión Europea. Cabe señalar que este 2012, la Unión Europea fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su notable labor alrededor del mundo. Nosotros creemos que una respuesta como casa de las niñas es una respuesta que contribuye frente a una realidad social. Nicaragua todavía tiene muchos retos que enfrentar en materia de defensa de los derechos humanos de los niños y las niñas. Y aunque recientemente entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, todavía hacen falta esfuerzos para romper con el silencio y terminar con la impunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!